Lo describen como uno de los seis elementos fundamentales para conseguir esa agenda. Y tenemos este objetivo que en la literatura, la descripción que está en boca de todos ahora, es la idea de fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Han utilizado el mismo texto de la Alianza, perdón, el objetivo 8 de los ODM, para proponer la idea de trabajar en Alianza. Y me preocupa un poco, porque la agenda de 2030 es una agenda de transformación, es una agenda en la que todos, en teoría, estamos participando y hemos participado en su evolución, con grupos de trabajo sobre qué iban a ser los objetivos, cómo íbamos a trabajar. Y me parece a mí que ahora el ODS 17 tiene mucho que no han podido incluir en los otros objetivos y lo han puesto en el ODS 17, utilizando el mismo texto que el ODM 8, que era bastante técnico la idea de trabajar en Alianza. Entonces, ese enfoque está como muy enfocado en disminuir la brecha entre, y odio esos términos, pero seguimos utilizándolos en este contexto. Países desarrollados, como si hemos llegado en algunos países a un fin importante del desarrollo, y países en vías de desarrollo, siguen utilizando ese lenguaje, que puede ser un poco un anacronismo. También hablan mucho en el ODS 17 de movilizar más recursos, sobre todo de dinero, de fondos para el desarrollo, ampliar la existencia oficial para el desarrollo, no hablan mucho de esto, promover el crecimiento económico. Eso está muy en el centro del texto del ODS 17. Hablan de comercio, de mercados, ayuda al desarrollo, pero con énfasis en el crecimiento económico como solución al desarrollo sostenible, con exportaciones y facilitación al acceso a los mercados, que también es algo en que pensar mucho. Y luego, por último, utilizan la idea de adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones, otra vez fondos de dinero, en favor de los países menos adelantados, que también me parece un lenguaje un poco antecuado para la agenda de 2030. Entonces, cuando yo he mirado el texto, hay una frase solo sobre alianzas multiactores, que yo creo que son dinámicas fantásticas, interesantes, y no solo centran en el dinero y el crecimiento económico, son muchos más flexibles y amplios, con múltiples actores. Y me parece un poco decepcionante que solo tenemos una mención en todo el texto de lo que podrían ser, no nos ofrece una visión muy vibrante ni dinámica de lo que podrían nos ofrecer las alianzas entre distintos actores. Hablan en dos de las metas de alianzas entre múltiples interesados o stakeholders, intercambio y movilizando conocimientos, especialidades, tecnología y, por supuesto, recursos financieros. Y también hablan de alianzas eficaces de las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil. Mi pregunta es esta. Si de verdad queremos transformar y cambiar el mundo, ¿nos sirve este tipo de texto? ¿Qué podemos hacer para impulsar un objetivo de desarrollo sostenible que es más dinámico? Entonces, me gusta más, y también lo están utilizando mucho cuando hablan del ODS-17, la idea que para una agenda de desarrollo sostenible eficaz necesitamos alianzas entre gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y otros actores, que es como una, capta mejor lo que debería ser el ODS-17. Y trabajando así, o haciendo hincapié en esa idea, yo creo que podemos entender que las alianzas son muy importantes para todos los ODS. Entonces, es casi un objetivo transversal, que debe estar en todos los otros objetivos, porque para conseguir las metas de los otros objetivos necesitamos alianzas entre diferentes actores. Pues, ¿de dónde han venido esas alianzas, esa idea de alianzas? Sobre todo, alianzas entre múltiples interesados o múltiples actores. Entonces, empezamos a hablar de ese tipo de alianza en el año 92, 1992, en el primer cumbre para el desarrollo sostenible. Pero durante esa época era más un enfoque sobre el medio ambiente, primero, y entre el sector público y las ONG, no el sector privado. Sí había interés, pero más entre países, sector público y gobiernos, sector público, gobiernos y ONG. Luego, en 2002, en Johannesburgo, hablaron mucho, de hecho, esa es una cita de Kofi Annan, el secretario general durante esa etapa, que hablaba de desarrollo de alianzas con la ONU, también con empresas, sociedad civil, y no solo enfocados en el tema del medio ambiente, algo social, económico también. Pero lo importante de 2002 fue que allí había como una entrada al sector privado. ¿Qué puede hacer el sector privado en esas alianzas para promover el desarrollo sostenible? Y en 2012, en Río Plus 20, hablan de algo mucho más amplio, mucho más flexible, de sectores, gobiernos, sociedad civil, sector privado, pero también de la ciudadanía, de nosotros como individuos, que hay un papel importante para personas también en esa solución para el desarrollo sostenible. Yo he visto también una evolución en la terminología, y creo que es importante entender la terminología de las alianzas, las palabras que utilizamos para este tipo de relación. Cuando yo empecé a trabajar en alianzas en el Reino Unido, Tony Blair estaba promoviendo las alianzas APP, más o menos diciendo que los gobiernos necesitan, ayudan, necesitan fondos y recursos de otros sectores, sobre todo el sector privado, para construir infraestructura y también ayudarnos a ofrecer mejores servicios. Más o menos que sí, la privatización entraba, pero la idea era ofrecer algo con más visión sobre una relación entre el sector público y privado. Pero al final, esas relaciones eran contratos, que no entraban las organizaciones civiles, ONG, era mucho más un contrato que una empresa va a ofrecernos un servicio, va a construir un puente, una carretera, o va a ayudarnos a mejorar el servicio de salud o de educación, con un contrato de servicios y de fondos. Para las ONG eso fue un poco problemático, porque si estamos en el ámbito del desarrollo sostenible, promoviendo las alianzas multiactor, donde estaba en esa ecuación la sociedad civil. Entonces, empezamos a hablar al final de los años 90 de alianzas trisector, para así incluir no solo el sector privado y el sector público, también la sociedad civil. Entonces, de ahí evolucionamos a alianzas intersectoriales, cross-sector partnerships, en inglés, que es un poco más allá del trisector, porque eran más flexibles, hablando del papel importante que podrían jugar las universidades, otros actores sindicatos, etc. Un poco una posibilidad mejor de incluir otros actores. Y aquí en España, cuando llegué aquí, me acuerdo que Carlos Matáis estaba empezando a trabajar con la ESI y me dijo, ¿qué palabra deberíamos utilizar? Porque lo que queremos hacer es mucho más allá que las app tradicionales. Entonces, aquí creo que utilizan el término alianzas público-privadas para el desarrollo. Yo sigo teniendo un pequeño problema con la terminología de app en relación a esas alianzas, pero es interesante. Pasó lo mismo en Alemania, que es interesante. Y luego decidieron cambiar ese concepto. Y ahora utilizan alianzas para el desarrollo, a secas, pero cuando están trabajando con el sector privado, utilizan alianzas para el desarrollo con el sector privado, para distinguirles e intentar separar la idea de una app, que es más un contrato. Voy a hablar un poco más de esto en un momento. En la conferencia de que hemos estado hablando esta mañana, no, no era en 2018, no, en 2015 hubo una conferencia también en la UPM sobre el desarrollo sostenible, y empezamos a hablar de alianzas público-privadas y de personas, APPP. Entonces, sí se nota que hay un intento a incluir más actores, más gente, y seguimos en eso. Y para mí, yo creo que casi es un alivio que ahora, en el marco de lo que es la agenda de 2030, estamos utilizando alianzas multiactor o multi-stakeholder. Yo creo que está mucho mejor utilizar ese concepto. Es mucho más flexible y ahí podemos entrar todos. Una diferencia entre alianzas, y creo que es importante para entender la diferencia. Para mí, las alianzas, las APP, son alianzas tradicionales, son contratos, tienen objetivos muy claros, entregas y plazos, trabajan dentro de conceptos legales o normativos, y luego hay una muy limitada participación de otros grupos de interés, la idea de un contrato. Mientras estamos hablando, al otro lado, de alianzas multiactores, que son las nuevas formas de trabajar, con acuerdos menos contractuales, esa énfasis en gobernanza horizontal, más flexibilidad en relación a los plazos para conseguir resultados, etc., que pueden también cambiar sobre la marcha mientras estamos trabajando juntos. Y los miembros, claro que operan dentro de marcos legales, faltaría más, pero la alianza en sí no está regulada. Y, por último, hay mucha más extensa participación de otros actores, de grupos de interés. Entonces, el objetivo, el enfoque que podemos conseguir trabajando todos juntos, una visión conjunta para afrontar un problema que es muy importante, coherencia en ese objetivo, y coordinación, que sale yo creo que está implícita en lo que habéis dicho. Acceso a recursos, por supuesto, legitimidad y estabilidad, también hemos hablado de eso. innovación, que trabajando con otros actores tenemos acceso a nuevas ideas, nuevas maneras de afrontar problemas, de trabajar, etc. Entonces, es una razón muy importante para trabajar en la alianza. Tenemos la idea de desarrollar capacidad de todos los actores, no solo los menos poderosos en una alianza, también podemos aprender los unos de los otros y mejorar nuestra capacidad de trabajar e influir en nuestras agendas. Empoderamiento habla mucho de empoderar diferentes sectores de la sociedad mediante el trabajo en la alianza, y en este sentido sí hablan mucho de pequeñas organizaciones o agencias, grupos locales. Y por último, lo de la sostenibilidad, por supuesto, y capital social. No me gusta el término capital social, pero ¿qué es? ¿Saben qué es exactamente? ¿Qué podría ser? Sí, es como aprovechar de lo que conseguimos como redes y alianzas trabajando juntos. Entonces, nos da algo, un valor social enorme. Aprendemos, mejoramos mediante este trabajo. La idea, no sé, para mí es el capital, no es la palabra quizá la más adecuada, pero lo están utilizando mucho. Sí, sí, redes sociales, social networks, algo así, que capta mejor lo que quiero expresar.